¡Cuidado! ¡Cuidado! Mike cedó con un dardo a una joven elefante llamada Stella. El dardo entró hace cinco minutos. Significa que tenemos menos de tres minutos para llegar a esta elefante. Ah, Musa, espera. Ok, los estoy viendo. Es mucho más adelante. Creo que van a tener que seguir a pie, muchachos. Sí, a pie. No hay carreteras que te lleven a los lugares a los que quieres ir. Pero quedan cientos de metros que viajar. Es cuestión de cargar las mochilas y ponerse a correr. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok, el helicóptero está allá. ¡Vamos! Sí, por acá. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ok, ven por la trompa. Se ve que está abierta. Lo primero que hice fue revisarle la trompa. La trompa es clave para que reciban aire. Tengo que extenderla a lo máximo posible y asegurarme de que esté abierta. La trompa está preparada. Ok. Ok, cuidado de ese lado. Necesitamos espacio para trabajar, pero esta elefante cayó en medio de una zona llena de árboles y vegetación densa que debemos despejar. Tenemos una elefante de tres toneladas que ahora está completamente sedada, pero está en la posición equivocada. Cuando un elefante se sienta como un perro, su vientre enorme se hincha y empuja hacia arriba a los pulmones. Tenemos que ponerla de costado para ayudarla a respirar. La única manera de moverla es empujarla. Sí, 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 sí. Ok, la trompa está bien y recta. Ok, tenemos 15 minutos para hacer todo acá. Seis respiraciones por minuto. Está muy bien. La respiración ya está más lenta. Más regular. El color se ve bien. Pónese peso. Sigue con seis por minuto. Aunque la oímos respirar, es más fácil hacer dos cosas a la vez. Sí. Ya hiciste esto a veces. Que haya elefantes dando vueltas me agrega un poco más de sudor. Enfrentamos peligros importantes acá. Hay una manada de elefantes. Si te llevas uno, a ellos no les gusta. Se protegen mucho entre ellos. Así que podría haber hasta nueve elefantes a punto de atacarnos cuando trabajamos. Es importante recordar que la unidad anticasa furtiva no puede detener a estos elefantes. Solo pueden avisar cuando están viniendo. ¿Todo tranquilo por allá? Todo tranquilo. Acá está la manada. Están en la zona seca. Yo diría que a unos 70 metros a la izquierda. Fueron a la zona de vegetación espesa. Tenemos el helicóptero y ellos ven señales de que hay muchos otros elefantes a pocos metros. Tenemos que darnos prisa. El tiempo se está acabando. Podría haber hasta nueve elefantes a punto de atacarnos cuando trabajamos. Ahora tenemos que concentrarnos en la paciente, pero al mismo tiempo, tener un plan de salida. Porque si tenemos que irnos, tenemos que hacerlo de inmediato. Fueron a la zona de vegetación espesa. Voy a intentar mantener al resto de la manada acá para que no los moleste mientras están trabajando. ¿Cómo estamos ahora? Tenemos otro, 12-12-13. Sí, estuvo sobre su esternón durante bastante tiempo. Llegamos justo a tiempo. El riesgo de que vuelva la manada de Estela no es la única razón por la que debemos darnos prisa. Los elefantes sedados no regulan bien su temperatura corporal, así que tenemos minutos hasta que haya que despertarla. ¿Cuánto tiempo más crees que tenemos, Mike? Cinco o seis minutos. Ok, necesitamos sangre. Vamos a la oreja. Va como por un tubo. Sí. Bien, Chris. Gracias. A respiración. Bien. Hay que ponerle el microchip. Sí. Ok, va el microchip. El microchip en estos elefantes no es diferente al que usan los gatos y perros. Cada microchip tiene un número único que funciona como identificador. Cinco, seis, cuatro, dos en el chip. Así que si le pasa algo a Estela, el microchip será la prueba de que es de la reserva pinda. Creo que estamos por despertarla. ¿Listo para el antídoto? Creo que sí. Ya estamos en el máximo de tiempo. Así es. Después de darle el antídoto a Estela, se despertará muy rápido. Estará confundida y se sentirá amenazada. Así que tendremos que alejarnos lo más rápido posible. ¿Están listos? Ahí estamos. En la vena. Ahí vamos. Oh, vamos. Ok. Bien. Vamos. Vámonos. Vamos. Ahora esta es una zona peligrosa. Yastel. Yastel. Yastel就. ¿Está lista? Yastel. ¿Está lista? levantó. Harry, hola. ¿Se despertó? Harry, ¿se despertó? Sí, ya se levantó y va en dirección a la manada. Están a salvo. Nos vemos en la base. Me alivia que Stella se haya levantado y haya vuelto con su manada. Su nuevo collar de rastreo nos mostrará la ubicación de su manada y es clave para protegerla de los cazadores. Ya podemos respirar. Sí.